Bienvenidos a Innovation West. Esta semana tenemos un nuevo emprendimiento y nos acompaña su fundadora Andrea Balcazar. Bienvenida Andrea. Muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Y Andrea cuéntanos en qué consiste Greenpeace. Bueno, Greenpeace es uno de los emprendimientos, uno de los primeros que creé ya más o menos hace cinco años. Greenpeace prácticamente es una boutique botánica que es como yo la llamo. Es un espacio en donde yo mezclo el arte y la vida. Lo que hacemos en Greenpeace es crear macetas personalizadas pintadas a mano con una planta. La idea es transmitir un poquito como que Greenpeace significa pieza verde y es transmitir un poco ese pedazo de vida hacia ti para que lo tengas en tu espacio. Aparte de eso también ofrecemos lo que son tierras de sembrado, mini herramientas, productos incluso como almohadas en formas de hojas y plantas para los plant lovers. Andrea cuéntanos como alumnos cómo influyó tu carrera en la creación de tu emprendimiento. Bueno, Greenpeace nació justamente cuando estaba estudiando arquitectura en el segundo año de arquitectura y prácticamente Greenpeace es una mezcla de arte y vida, como es el eslogan de nosotros. Entonces arquitectura mezcla bastante el tema del arte, de la creación, de la innovación y también para poder crear arquitectura uno necesita analizar el contexto, que usualmente el contexto es rodeado de naturaleza. Entonces Greenpeace prácticamente mezcla una de las cosas más importantes de la arquitectura, como es el arte y también el tema de la vida, que son las plantas. ¿Qué servicios nos ofrece Greenpeace? Bueno, en Greenpeace específicamente uno de los servicios principales es la personalización de macetas. Entonces usualmente uno de los productos que tenemos que más se vende en la página es el personalizar la maceta con mascotas, que es lo que ahorita ha estado en boom. Tienes una mascota que falleció hace mucho tiempo, entonces pintamos el rostro de la mascota y aparte damos vida en ella. Entonces es como tener un pedacito de eso como recuerdo para cuidarlo. Andrea, las personas que están viendo el segmento y yo, ¿cómo podemos encontrar tu emprendimiento de redes sociales? Por el momento todo es online, es una boutique online. Puedes encontrarnos en redes sociales, también tenemos nuestros productos en venta en una plataforma digital que se llama Artesan, en donde se encuentran varios productos artesanales locales. A futuro la idea es ya tener un espacio físico en donde puedas encontrar todas las plantas y toda esa naturaleza y aparte también crear un espacio que es uno de las metas de Greenpeace, en donde se puedan dar talleres de arte. ¿Cuál crees que es un factor diferenciador que tiene Greenpeace? Bueno, creo yo que ahorita ya hay bastantes emprendimientos que se dedican a hacer lo mismo, pero justamente en pandemia creamos ya una comunidad. No solo fue el tema de cliente y Greenpeace, sino cliente y sabes qué, la persona que puede tener plantas. Cuando justamente pasó el tema de las pandemias, creció bastante el emprendimiento porque empezamos a dar lo que son cómo sembrar, cómo reproducir un cactus, una suculenta, entonces se creó esta conexión con el consumidor. ¿Qué consejo les podrías dar a los estudiantes de la universidad o a aquellos que ya se graduaron y piensan en abrir su propio emprendimiento? Bueno, una de las palabras que siempre tengo en la mente es la constancia. Crear un emprendimiento no es como que de la noche a la mañana ves resultados. Si eres constante en lo que haces, vas a ver los resultados. Toma tiempo. Hay que tener mucha paciencia. Y también otra de las cosas importantísimas es la pasión. Andrea, muchas gracias por habernos acompañado. Fue un gusto tenerte en este segmento. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana en Innovation West. ¡Gracias!